... Bueno pues hoy estamos en la tercera papanoelada... ...organizada por el grupo motero cruzado Sierra de Cádiz... ...en nuestro pueblo principal, en Ubrique... ...en la que como podemos ver pues está teniendo muchísima aceptación... ...este año como novedad iremos repartiendo unos caramelos... ...también tenemos un concurso de moto decorada con motivo navideño... ...que entregaremos posteriormente en la sede después de la ruta... ...los premios pues consisten en un diploma... ...y en un lote de ibérico a cada premiado... ...esta jornada pues culminará con una zambomba flamenca... ...allí en nuestra sede en el nuevo recinto ferial". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!